¡Máximo riesgo! Bienvenidos a nuestra jungla Los dragones están en la cima de la cadena alimenticia ¿Algún problema? Oigan, las cobras también necesitamos amor Un demonio de Tasmania camina entre nosotros Y también muerde Oye, cocodrilo, si dije cómete esto, ¡fue jugando! Camaleona soltera busca compañía de cualquier tamaño, cualquier edad, sin grasa Jojo vivir y morir al estilo hip hop, brother Compa, ¿qué le pusiste al pastel? Un cachorro tratará de conquistarlos En máximo riesgo también hay tiburones Oh, claro, nada de mascotas Aquí solo tenemos a los animales más increíbles ¡Máximo riesgo! Máximo riesgo fue a Java, Indonesia Él es Casturi Conoce todo sobre animales increíbles Atrapa serpientes, desextrae el veneno Y lo vende para preparar el antídoto Toma una por la cola ¡Vaya, es un monstruo! Mide más de tres metros y medio y está curioso La mordida de una cobra provoca la muerte en solo ocho minutos Este sonido que escuchan es de los pulmones de la serpiente Es una advertencia Déjame en paz Escúchenla Casturi atrapará a esta serpiente Tiene su propio estilo Su familia cree que las serpientes son sagradas Así que antes de atraparla Primero debe besarla en la cabeza Pero no será fácil Esta cobra no está interesada en darle un beso A la serpiente no le agrada estar rodeada Casturi la mira directamente a los ojos Ahora la serpiente piensa No está tan mal Bueno, para alguien sin escamas ni colmillos Casturi se inclina Y ahora puede atrapar a la serpiente Bien, podemos atraparla ¿Qué es lo que ve en la serpiente? Hay gente a la que los animales increíbles les gustan exageradamente Vayamos a otra isla en Indonesia Esta es una definición máximo riesgo de un animal increíble Definitivamente salvaje El dragón Komodo Esta es su majestad reptil Esto no es fantasía Es un dragón de verdad ¿Acaso no es uno de los animales más increíbles? Vaya, miren eso Olfatea al sacar la lengua 2.4 metros y 162 kilogramos de ferocidad pura El más grande dragón de Komodo registrado medía 3.6 metros Vaya, son muchas carteras Y cuidado con esa cola Puede derribarte de un golpe A los dragones de Komodo les gusta comer venados, caballos y búfalos Oigan, es hora de comer Y la especialidad de hoy es Cabra Los dragones despedazan Tienen dientes pero no se molestan en masticar No lo necesitan porque su saliva contiene ácido Que deshace huesos y carne Existen varias clases letales de bacterias en la boca de los dragones de Komodo Así que también pueden lanzar gargajos venenosos Oh, vaya, es increíble al estilo máximo riesgo Nada agradable, pero excelente Un dragón pequeño quiere un poco de cabra Pero solo consigue una morcilla Ese pedazo de estómago no llenará el suyo Ah, sí, otro dato interesante Puede correr más rápido que los humanos Solo imaginen la vida de un Komodo Están en la cima de la cadena alimenticia Se divierten peleando con sus amigos dragones Se baten en tripas de cabra Ah, no hay nada mejor que esto Oh, sí, el dragón de Komodo Uno de los predadores más increíbles Tenemos un animal del que probablemente han oído hablar Pero tal vez nunca han visto ¿Escuchan eso? Vaya, es un demonio de Tasmania ¿Se han preguntado por qué se les llama demonios? Por eso Veámoslo de nuevo A esa criatura le gusta morder Y muerde todo En verdad suena como el dibujo animado Está diciendo No se metan conmigo Porque soy un animal increíble Genia África Una enorme manada de Ñu azul Son obesos y algo feos Comen pasto y les agrada correr Está bien El Ñu azul no es uno de los animales más increíbles Pero este sujeto sí Cocodrilo Los Ñu azul andan en eso de la migración En realidad son comida para llevar Se mueven en fila uno por uno Lo que de hecho los ayuda a evitar ataques Al menos la mayoría Tienen que atravesar este río Pasar estos cocodrilos Y no será fácil Vaya, estuvo cerca Oh, casi Lotería El cocodrilo atrapa a una cría Y aquí vienen sus amigos cocodrilos La cena está servida Otra bestia que muerde el polvo Vaya, miren el tamaño del cocodrilo ¿Alguien quiere más? Es el instinto de conservación Los otros Ñus piensan Vaya, qué lástima amigo Pero yo me largo Los Ñu azul parecen no comprender Que el cocodrilo es uno de los animales Más increíbles Máximo riesgo Mordemos en todos lados Next, Roseanne retires And moves to the country The sad thing is This monkey can't swim Sloths are lazy and slow movie Note to sell Dump girlfriend Hey, look We got a monkey riding a dog It's unbelievable A monkey riding a dog Wow, this is too funny Newsflash Millions of crabs attack island And a desperate plea Goes out for lemons And melted butter When blind dates go bad Real bad And hang out for more Our Maxax list of The coolest animals alive Maximum exposure Accepted at all major locations worldwide Oh cielos Estamos limpiando la oficina Porque ahí pondremos nuestro premio Mamoka puede esquiar y saltar olas Aparte de conquistar a todas las chicas Ese mono tiene escrito EMI En todo el cuerpo Y por eso Máximo riesgo Mejor se va a presentar Animales realmente increíbles Hey, premios EMI Observen esto Un mono montando un perro Dos monos sobre perros Reúnen el ganado Llaman a los monos Francisco y Pancho Y nosotros Futuros ganadores del EMI Es lo que llamo Animales increíbles Dicen que máximo riesgo Ganará un premio EMI Cuando los cerdos vuelen Miren eso jueces Cerdo volador Hola Este cerdo se llama Charlotte Un cerdo volador De 90 kilogramos Es un cerdo de calidad Ah, por cierto Enviene el premio A máximo riesgo Unidad correccional De Hollywood Los Ángeles, California 99999 Katomi, Tanzania La gente se burla de ellos Pero los hipopótamos Son animales muy peligrosos Matan más gente en África Que cualquier otro animal Y pelean entre ellos Una mordida puede arrancar El brazo de un hombre Su piel tiene 4 centímetros De grosor Pero estas mordidas Dejan cicatrices Casi siempre se muerde en el trasero Los hipopótamos tienen habilidades Su pene se dobla hacia atrás Pueden orinar a través De sus patas traseras Y tú creías que eras un hombre Porque podías escribir tu nombre En la arena Para marcar su territorio El hipopótamo macho Defeca mientras las golpea Con su cola Los científicos lo llaman Retromanía Algunos machos Empiezan a llevar a las hembras Y crías a otra parte del estanque Eso crea una contracorriente Las crías no se ahogarán Pero pueden ser aplastadas Y es cuando la pelea comienza Cada hipopótamo abre la boca Lo más que puede Para tratar de cerrar la boca De su oponente El sonidista se acerca demasiado Escuchen como le dicen que se aleje ¡Vamos! ¡Alejate! A mamá hipopótamo no le agrada eso Si son humanos Cuídense de los hipopótamos O se pondrán furiosos Comité Emi ¿Qué tal si nos mandan personal Para este segmento educativo? Uno de los animales más increíbles Es el oso negro Escuchen También queremos un premio Por mejor actriz Esta es la historia Estaba parada preparando Unos sándwiches de queso Y creí que era mi hermana y su esposo Llegando a la casa Con sus gorras de piel Y este oso Rompió la ventana de la cocina Para entrar Y si hubiera estado más cerca Me hubiera arrancado el rostro Por completo Mi esposo Se levantó Y le disparó justo en el ojo Y cayó muerto junto a la puerta El oso está en el museo de Nueva York Disecado Y todo eso Si alguna vez van al museo de Nueva York Podrán ver el oso Seguramente ganaremos dos Emi Pero aún no terminamos Tenemos más animales increíbles Máximo riesgo Regresamos con máximo riesgo Y más animales increíbles En el Amazonas El animal más holgazán El perezoso No hace nada Duerme de 15 a 20 horas al día Igual que tus compañeros Pero a diferencia de ellos Un perezoso no come mucho Ni tampoco camina mucho Tiene una digestión muy lenta Y solo desciende a tierra Una vez a la semana para defecar Ya sabes Igual que tu compañero Este es un perezoso de tres dedos ¿Ven? Tres dedos Son buenos pepadores Debido a esos dedos Que en realidad son garras Afiladas y muy peligrosas Este es un perezoso de dos dedos O perezoso real Si te atrapa Tendrías que cortar su brazo Para escapar Un bebé perezoso Colgado de su mamá Ahora es momento De un pequeño viaje Mamá disfruta la velocidad Ahí tienen un animal increíble Su bebé también disfruta El perezoso tendrá un nuevo hogar Los perezosos son buenos nadadores Lentones pero buenos nadadores Este perezoso encuentra su propio árbol Y el gran perezoso real Una nueva cuna para él Solo descansa y come Es todo lo que hay que hacer Si se es uno de los animales increíbles ¿Alguna vez han visto uno de estos? Lo dudo Es como un gato Y como un oso Se llama manturón ¿Qué es esto? Se llama Scooter Es un manturón Con correa incorporada Sí, con correa incorporada También les fascinan Los accesorios humanos Y los aparatos electrónicos Está listo para su acercamiento Señor de Mil Proviene del sureste de Asia Y es pariente del oso Y la mangosta Por lo general se mueven lento Pero pueden ser muy rápidos Si la ocasión lo amerita Y adoran escalar Scooter pesa cerca de 14 kilos Por aquí un mordisco Por acá un lengüetazo Scooter quedó fascinado Con el micrófono Cree que es una Manturóncita Es un excelente mascota Excepto Que es demasiado grande Para vivir en una casa Escala por todos lados Ah, y una cosa más Huele a hojuelas de maíz Es su olor animal Y hace que todo huela Bueno Hojuelas de maíz El manturón Uno de los animales Más increíbles Y tú no puedes tener uno Esto no tiene nada que ver Con esos comerciales de cerveza Máximo riesgo Solo muestra la verdad Es un camaleón Vive en Madagascar Es la lagartija más grande En este bosque Tiene el tamaño De un gato doméstico Sus ojos pueden buscar comida En dos direcciones Al mismo tiempo Vaya genial ¿Ven cómo se mueve Hacia adelante y atrás? No, no está bailando Al ritmo de la música Intenta parecer una hoja Moviéndose con el viento Es camuflaje Comen lagartijas Mantris religiosas Y grillos Esa lengua es tan larga Como su cuerpo y cola juntos Y es muy pegajosa Después la enrolla Otra vez en su boca Eso es rapidez Veámoslo en cámara lenta Oh sí Eres una lagartija increíble Máximo riesgo Tiene cangrejos Millones de ellos Millones de ellos En Isla Navidad Cerca de Australia La mayoría de las veces Viven a más de 300 metros Sobre el mar Una vez al año Van a la playa Pero no a asolearse Van a procrear Y pasarán sobre todo Lo que sea necesario Para llegar allá Es un viaje largo Y peligroso Algunos se convierten En cóctel de cangrejo Oh veámoslo de nuevo En cámara lenta Y de cerca Piensen en el dilema Del cangrejo Nuestra víctima Está oculta Tras los neumáticos A diferencia de los humanos No puede pensar en su futuro Su destino Su mortalidad Vive para el presente Solamente Después los sobrevivientes Se comen a las víctimas Jamás te dije Que eras delicioso Cuando los machos Llegan a la playa Hacen sus departamentos De soltero en la arena Atraen a las chicas Y empieza la acción Las hembras Pasan dos semanas En los agujeros Incubando sus huevos Después se dirigen A la playa Cada hembra Lleva alrededor De 100 mil huevos Se arrastran Hasta las rocas Y esperan la noche Todo esto Tiene algo que ver Con las fases lunares Cuando la luna sale Se van Es la recta final Hacia el océano Cuando el agua llega Sueltan sus huevos Y hacen un bailecito Como brasileño Que anota un gol Rivaldo empieza Su baile de la victoria Allá está Ronaldinho Frente a la torcida Ori Verde Que enloquece Con su increíble movimiento Mientras Cafú llega A dejar los hueviños Tras un largo combate Los huevos Son arrastrados Al mar Donde se convertirán En pequeños cangrejos Si no son devorados Por las mantarrayas O los tiburones A la mañana siguiente Todo terminó Los huevos Ya no están Y es hora De regresar a casa Hasta el próximo año Que vuelvan a hacerlo Ese es un increíble Caso de cangrejos Máximo riesgo ¿Pueden sentir el amor? Seguimos con más criaturas Así que acerquen el sillón Suban el volumen Y prepárense para nuestra lista Max X de Animales increíbles Máximo riesgo Máximo riesgo Están enganchados A máximo riesgo Los leones saben Que son los animales Más increíbles Este es su orgullo Ocho hembras Y trece cachorros En el día Sus hembras Se la pasan Haceándose Y cuidando A sus cachorros En la noche Es hora de cazar Las hembras Son las que cazan No los machos Una hiena Se acerca demasiado Y la hembra La persigue Empiezan La formación De emboscada Y empieza La matanza Consiguieron un kudo También conocido Como cena Los cachorros Tratan de conseguir Su ración Pero el alimentarse Es tan violento Que pueden morir Oh oh Papá está En casa Y quiere su parte Mujeres y niños Desaparezcan Las hembras Hacen el trabajo Y los machos Se acaparan La cena Que dulce Si tuviera Un sillón Y un partido De fútbol Sería perfecto Que tipado A la gente Le desagradan Las hienas Pero nosotros Creemos que son Increíbles Porque no solo Comen carroña También son Cazadoras Acaban de cazar Es un festín De ñu Ser ñu Es terrible Porque sabes Que un día Serás la cena De alguien más Para este ñu Ese día Ha llegado Tripas Es la cena De hoy Esos buitres Intentan arruinar La diversión Las hienas Deben alejarlos Las hienas Digieren Cualquier parte Del ñu azul Excepto las pezuñas Y el pelo ¿Escucharon eso? De ahí viene Eso de Se ríe como hiena Pero el ñu azul No se está riendo La mesa Queda hecha Un chiquero Y las hienas No planean Usar las servilletas Este chico Perdió una pata Tal vez Con otra hiena Así que Fueron de cacería Mataron a ñu Y se comieron Las tripas Es un buen día De trabajo En llenalandia ¿Qué sale De la cruza De un chita Hambriento Y un antílope Ingeno En el serengeti Tienes una receta De Comida rápida Pero el antílope No es tan rápido Así que Será el almuerzo Oh si El chita Lo consiguió Es el animal Más veloz Que existe Alcanza 96 Kilómetros Por hora El chita Arrebata la vida A su presa Desgarrando su garganta Esto podría llevarle Treinta minutos Ahora tiene que arrastrar A su presa A un lugar seguro De otro modo Los leones O las hienas Podrían robarla Tiene que comer Rápido Pero la persecución Lo agotó No tiene opción Tendrá que devorarla Ahora Mmm Retazo Un buitre Observa Tal vez llamó su atención La persecución Así que el chita Come rápido Delicioso El chita Devoró Trece kilos De antílope Eso es Comer bien Es hora De una siesta Si son como nosotros Nunca se aburrirán De ver Tiburones blancos Así que Tomemos un momento Y veámoslos comer Arrojen un poco De carnada Al agua Haten un pescado Muerto A una cuerda Y a divertirse La cuerda No está cediendo Así que El tiburón Se pone hostil Esta es Una toma Acuática Ese de allá Es enorme Podría medir Entre 3 y 40 metros Ah No estamos seguros Porque tuvimos Que convertirlo Al sistema médico En verdad Desea Ese pescado Está furioso No se rendirá fácilmente No se rendirá fácilmente Tiburones Tiburones Máximo riesgo Máximo riesgo Está hablando De amor Nena Increíble Amor animal En Queensland Australia Llevamos a un Koala macho Con una Hembra Koala Solo queríamos Verlos en acción Polo Kala Sabe todo Sobre ellos Ve como está Orinando en el árbol Lo está marcando De su propiedad Un rasgo típico Del macho Es orinar Después se dirige A la chica Creo que No Ella no está En celo No quiere aparearse Ya me di cuenta Amigo Él sí Todos pasamos Por eso Señores Pero hay muchos Peces en el mar O Koalas en el bosque Los machos Por lo general Desean aparearse Y copular Con cualquier chica Así que El secreto Está en Identificar A la hembra En celo Si al principio No lo logras Marca otro árbol Lo que normalmente Hacemos Es hacerle saber Que hay un chico Y que está interesada ¿Lo estás? Sí Es un chico Y está interesado Esto será divertido En un minuto Lo que está haciendo Es asirse Van a aferrarse Al árbol Por lo general Es algo difícil En el árbol El periodo De gestación En ellos Es corto Es un periodo De entre 32 y 35 días Generalmente Es una hembra Que quiere aparearse Está listo No tiene que aferrarse Con sus patas traseras En este punto La adrenalina Empieza a fluir Está listo Y la hembra Se vuelve agresiva Vamos Vamos El macho Empieza a alardear Enseguida Tan típico Muy bien Lo que está sucediendo Ahora Es que terminaron Su apareo Le está contando Al mundo Lo excelente Que fue Ella dice Que no fue tan bueno Es genial Ahora El problema Es bajarlos No hay como Ser amado Por un koala La vida salvaje De máximo riesgo Regresa Las tortugas De mar Son hedonistas Las islas Galápagos Un grupo De tortugas Machos Se divierten Con una hembra El macho Es el de la cola Larga Envolverá su cola Bajo la hembra Y la tendrá Así hasta el momento De la verdad Vaya que van Al grano Y la hembra Sigue nadando Un macho Intenta apresurar Las cosas Mordiendo el trasero Del semental Esto arruina El momento Para más amor Acuático Tenemos otra toma Abajo del agua Oigan Es una orgía De tortugas Siete machos Dos hembras ¿Ven como la sostiene Con la cola? Los otros machos Esperan su turno Pero no por mucho Pero no por mucho ¡Oh! ¡Suéltame el trasero! Después La hembra Depositará Unos ochenta huevos Fertilizados Por diferentes padres ¡Oh sí! Se necesitan Muchos de ellos Pasarán Tres años Antes de tener Fuerzas Para más Amor Para los tortugas Los machos Están listos Para hacerlos Cuando sea Donde sea Cualquier especie Pero al buzo No le atraen Las tortugas Machos Tenemos amor animal Entre especies En Namibia Marlis Van der Merve Posee una granja En la que cuida Animales huérfanos Y enfermos Como estos leones ¡Hola pequeño! ¡Hola! Estos leones Nacieron en la granja Yo cría estos leones Por eso me conocen Leones suertudos Y empiezas a conocer La mirada en sus ojos Cuando se van a portar mal ¡Basta de amor! ¡Es hora de comer! Les damos Carne de foca Y carne de caballo No, no, no No, ya tienes la tuya ¡Vamos! Cuando comen No permiten Que se les acerquen Ni siquiera Marlis Aún con cuatro meses de edad Pueden lastimarte Es su hora de comer Después de comer Es hora de jugar Entre perro y león ¡Basta! Tengan cuidado Pueden sacarle el ojo A alguien Pero en general Es divertido En especial para el león Los leones son muy dóciles Con los perros pequeños Y los respetan Si están comiendo Tienen la noción Del respeto Por algo más pequeño Al vivir con Marlis Este perro salchicha Ha desarrollado Mucho amor Lo entendemos Por completo Parece que los perros Tienen problemas De hormonas Intenta tirarse al león Como muchos de nosotros El perro aprende Por las malas Que a veces una chica Está fuera de nuestro alcance Japón Monos Hombre El antropólogo Kevin Short Se sumerge en la piscina De los monos Es la mejor manera De empezar la mañana Hace 50 años Una nueva clase De clientes Llegó a este lugar Esos nuevos clientes Son monos japoneses Mejor conocidos Como monos de la nieve El agua está bien ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Oh! Esto es maravilloso Son dos jóvenes machos El de arriba Es el dominante Y el de abajo Es el pasivo Parece que se están apareando Pero en realidad No lo están haciendo Están realizando Una conducta Llamada montadura Obviamente Patean con las dos patas Claro que nunca se es Demasiado joven Para empezar a montar ¿Hay acción en Japón O qué? Son algunos De los animales Más increíbles Especialmente Cuando están calientes Oye No orines adentro Máximo riesgo ¿Pueden sentir el amor? Seguimos con más criaturas Así que acerquen el sillón Suban el volumen Y prepárense Para nuestra lista Maxx de Animales increíbles Máximo riesgo Máximo riesgo Regresamos Es nuestra lista Maxx de Los absolutamente Y sin dudamente Animales más increíbles Número tres Es el El ¿Qué diablos es eso? Se llama pangolín ¿Nunca habían visto uno? No son los únicos Es uno de los animales Más extraños en el mundo Vive en África Como los murciélagos Y todos sus compañeros Solo salen por la noche Para rastrearlo Los científicos colocan Un transmisor En sus escamas No existe ningún animal Como este En ninguna otra parte del mundo No está relacionado Con otro animal Come hormigas Encuentra un nido de hormigas Escarba Y mete su pegajosa lengua En el agujero Para comérselas Cuando se siente amenazado Se queda inmóvil Y si eso no funciona Se convierte en una pelota Sus escamas son tan duras Que un león No puede romperlas Y también son muy filosas Para alejar enemigos El pangolín es un animal Clase máximo riesgo Es tan increíble Que sirve como pelota Número 2 en la lista Max X De los animales Más increíbles Una serpiente Que puede devorarte Por completo La anaconda Observen el tamaño De este condenado Es magnífica 4.8 metros de serpiente De pantano Come hombres Tranquila Nuestro experto venezolano En serpientes Quiere verla de cerca Vaya No es pesada Es mi reptil Vaya serpiente De hecho Pesa cerca de 90 kilogramos Y está preñada ¿Se han preguntado Cómo sucede eso? Tenemos tres palabras Para ustedes Bola de procreación Una serpiente hembra Lo hace con más de 12 machos Nuestro experto en serpientes Empieza a apartarlos A la hembra No parece importarle Pero a los machos No les agrada Que interrumpan sus asuntos Y a veces sacan sangre Pero no son venenosas Si, es suficiente Con que puedan comerte Como si fueras cualquier cena Un animal que puede devorarte Nos gusta Llegando a la cima De nuestra lista Max X El número uno De los animales Más increíbles El chimpancé Observa cómo mira Directo a los ojos Esto Es genial Tal vez creen que lo saben Pero no es así Si, son increíbles Un chimpancé Tiene tres veces La fuerza de un hombre Ellos solo se la pasan Cuidando uno del otro Es una escena pacífica Hasta que se desata El pandemonium Enloquecen Hay algo en el bosque Tengo miedo Tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Los chimpancés Están en busca de carne Carne fresca Carne de mono Si creen que los chimpancés Solo comen hojas E insectos Se equivocan Se comen a otros monos Como estos titíes Lo tienen rodeado Este compadre piensa Yo querer mono Lo atrapa Mono abajo Mono abajo Todas las unidades Aproximarse con cautela El chimpancé macho Alardea con sus compañeros Al meter a su víctima sin vida Es un monicida En el árbol Otro chimpancé Tiene otro mono más grande Si les molesta El espectáculo De un pequeño primate Siendo despedazado Parte por parte No miren Si son como nosotros Acérquense a su televisión Y suban el volumen Come una parte de mono Y después ensalada verde Está siguiendo la pirámide alimenticia De chimpancé Cazar monos Saca la peor parte De los chimpancés machos Están llenos de testosterona Como los fanáticos De las luchas El macho alfa Tiene el poder Porque tiene al mono Los machos débiles Esperan un trozo Aléjense de mi mono Si ven a este chimpancé Acudan a las autoridades No intenten someterlo Por su cuenta Es indomable Y es increíble Terminan los animales Más increíbles Máximo riesgo Se va de aquí Máximo riesgo 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 ¡Suscríbete al canal!